Oiga, Cruz Azul tiene una magnífica noticia, pues Charlie Rodríguez, el mediocampista, regresó a los entrenamientos. Recuerde usted que sufrió una lesión del Peroné y ha estado fuera seis semanas y realmente la baja de este jugador ha afectado a la productividad ofensiva del equipo celeste. Aún no se da a conocer si está en condiciones de jugar ante Tigres o esperarán a que se recupere al 100%.